Un saludo para los seguidores de Clasiqueros del FPC, les habla Juancho Serrano y les traigo la reacción del empate entre Independiente y Medellín contra Millonarios 2-2, partido por la primera fecha del cuadrangular B en la Liga Colombiana, primer semestre de 2023. Un partido de muchas emociones, de muchos goles, en el que Medellín planteó un módulo un poco defensivo a priori, pero que se fue soltando con el pasar de los minutos, Millonarios que también insistió, generó opciones y hasta el minuto 42 logró abrir el marcador a través de Beckham, de David Beckham, de Castro, una muy buena jugada, aprovecharon un descuido en la defensa y bueno, ahí liquidaron el partido en la primera parte, yéndose en ventaja un gol por cero. En el segundo tiempo Medellín igualó la fuerza, generó varias opciones, hizo un cambio en el módulo, cambio de jugadores y ahí es cuando llega el empate parcial a través de Víctor Moreno, una muy buena jugada de tiro libre, y ahí es cuando ya Medellín se mueve, se monta en el partido, se monta el juego en las acciones, Millonarios también contraatacaba, después saca ventaja nuevamente de marcador Millonarios, y después Edwin Cetré en un gran tiro libre cobra de alguna manera y empata el partido, un 2-2 definitivo, que es negocio para Medellín, más o menos, porque es perder ventaja frente al líder del cuadrangular, frente al equipo que va marcando la ventaja en el resultado, que va marcando la ventaja en todos contra todos, y bueno, es ahí ceder puntos de local, Millonarios digamos que venía por los tres puntos, pero bueno, se va con uno, y con esa ventaja deportiva que tiene sobre todo en el cuadrangular, digamos que respira un poco. ¿Qué sigue para Medellín? Para Medellín sigue el partido contra Nacional de Uruguay, partido por Copa Libertadores, donde necesitan ganar para seguir ahí en la pelea por un lugar en los octavos de final, y después visitar a la América de Cali en el Pascual Guerrero, una plaza difícil, un producto complicado, pero en el que Medellín digamos en los últimos años le ha ido bien, entonces tiene que recuperar lo que perdió en casa, jugando como visitante, y ahí ir mirando qué va aconteciendo con los otros rivales en el grupo. La cosa está complicada porque bueno, ceder puntos de local frente a un rival como Millonarios que es prácticamente el rival directo en el grupo, es difícil, pero bueno, esperemos ir mirando qué va aconteciendo con los otros rivales en el grupo. La cosa está complicada porque bueno, ceder puntos de local frente a un rival como Millonarios que es prácticamente el rival directo en el grupo, es difícil, pero bueno, esperemos que Sebastián Botero, el cuerpo técnico y los jugadores puedan recomponer y que Medellín pueda tener digamos una bocanada de oxígeno para los que viene tanto en Liga como en Copa Libertadores. Les habló Pancho Serrano para los clasijeros del FPC.